Amor, ya es marachando lejos, este es otro amante, eso no me interesa Tu amor no vale nada Amor, ya es marachando lejos, este es otro amante, eso no me interesa Tu amor no vale nada ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir Al estar sin ti Si ahora me encuentro feliz porque te fuiste, feliz porque te fuiste ¿Cómo dices? Dicen, ya no vuelvas, ya no vuelvas, ya no vuelvas, ya no vuelvas Las manos, arriba, los brazos, arriba, eso, eso, eso Arriba, Carlitos, 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 Carlitos El cariño del frío Fuentecita, 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 fuentecita Amor, ya es marachando lejos, este es otro amante, eso no me interesa Tu amor no vale nada Amor, ya es marachando lejos, este es otro amante, eso no me interesa Tu amor no vale nada ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir ¿Cómo dices? Al estar sin ti Sin ti, mi amor Yo ahora me encuentro feliz porque te fuiste, feliz porque te fuiste Dile, dile, dile Y ya no vuelvas más Todo el mundo de los brazos Ya le gastaste, te marchaste, no me importa tu peligro Ya le gastaste, te cruciaste, tu amor no vale nada Fuentecita Ya le gastaste, te marchaste, tu amor no vale nada Muchas gracias Gracias Muchísimas gracias, público maravilloso de macho corazón Se tiene dos super atajadoras, se ponen a la escena Así es Gracias ¡Eso! 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 Gracias ¡Eso! 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 ¡Eso!